Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Toluca FC buscaría el fichaje de Diego Medina, joya del Santos Laguna. Con Renato Paiva recién firmado como director técnico para el clausura 2024 de la Liga MX, los Diablos Rojos de Toluca ya podrían iniciar los primeros contactos en búsqueda de fichaje en el extremo de los guerreros de Santos Laguna. Diego Medina, quien había estado siendo sondeado por la directiva Escolata desde antes de la contratación del entrenador portugués. De acuerdo al reporte de Axel Ramírez para Kerry News, los dirigentes choriceros estarían interesados en el fichaje del joven futbolista lagunero, esto debido a la posible reestructuración que tendrán los Diablos Rojos con las salidas de varios de sus referentes. Otro interesado de la directiva toluqueña es Diego Medina. Tras las posibles salidas de algunos referentes del cuadro choricero, la directiva Diabla busca al canterano de Santos, teniendo experiencia en selección juvenil, publicó Axel Ramírez de modo guerrero. El extremo tiene contrato con Santos Laguna y está atasado en solo 900.000 euros. Además de Santos, Medina ha jugado para la Jaiba del Tampico y Madero, donde sumó 7 goles en 40 partidos. Un gol en la apertura 2023. Jugó 19 partidos sumando 522 minutos y registrando solamente 12 en el equipo sub-20 de Santos, que registra 51 partidos y marcando 17 anotaciones. Por otro lado, se confirmó la primera salida de Santos Laguna para el clausura 2024. Santos Laguna es uno de los equipos que más visibilidad tendría en el mercado de pases invernal. Esto debido a que hay varios equipos interesados en el futbolista de su plantilla. Pese a que todavía no comienza el famoso fútbol de estufa del 2024, ya se puede confirmar que los guerreros tendrán una baja confirmada de cara a la próxima temporada futbolística, que será el torneo clausura. Para sorpresa de muchos, esta salida sería una de las últimas incorporaciones que tuvo, que fue en julio de este 2023. Estamos hablando de Alejandro Gómez. Nada más y nada menos. El defensa central de 21 años arribó a los Santos de la Laguna de haber tenido un paso por Atlas antes. Había estado a préstamo con la Liga de Portugal, más precisamente en el Boavista Porto FC. Según la información del periodista Axel Ramírez, Alejandro Gómez sería la primera salida confirmada por parte de los guerreros. El central mexicano no está muy cómodo con el club lagunero, y estaría buscando su salida a como sea lugar, comunicó el reportero. Cabe recordar que desde su llegada a Santos Laguna, Gómez no logró sumar minutos en el primer equipo. Solamente disputó 5 cotejos en la sub-23 del Santos. Al no sumar minutos en el primer equipo de Santos Laguna, el valor del mercado de Gómez no es muy elevado. Según Transfer Market, es de 400.000 euros. La prioridad del futbolista es sumar minutos en primera división. Ya por último, Pablo Repeto quiere a otro ecuatoriano en el club Santos. El mercado de fichajes ecuatoriano para el 2024 podría tener una novedad de otro ecuatoriano, dando el salto al exterior. Este viernes se conoció que Johan Julio podría ser una de las salidas de la Liga de Quito. Tras la obtención de la Copa Sudamericana 2023, trascendió que dos clubes de México se habían fijado en el enganche y extremo. Este viernes se conoció que emisarios del Santos Laguna viajaron al país para hacerle seguimiento al futbolista ecuatoriano. En el club de Torreón se encuentran dirigiendo el uruguayo Pablo Repeto, ex-entrenador de la Liga de Quito y quien subió a Julio al primer equipo. El janterano y el director técnico Charrua ganaron tres títulos juntos, incluso una Liga Pro. En caso de que dé la salida de Julio Quito, el ecuatoriano cumpliría su segunda experiencia en el extranjero. En el 2022 estuvo presente en el Santos de Brasil de la mano de Fabián Bustos, pero no tuvo una buena campaña. Su salida le dejaría aproximadamente 2 millones de dólares de ingresos a Liga de Quito. En lo deportivo, el actual finalista de la Liga Pro perdería a una pieza clave en el once de Luis Subeldia. En Liga de Quito, ha jugado 217 partidos desde su debut en la temporada 2016. Ha ganado un título de Copa Sudamericana, un campeonato ecuatoriano, una Copa Ecuador y una Supercopa de Ecuador. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.